a todos ustedes, para nosotros es muy grato estar aquí frente a ustedes, gracias por ese apoyo, gracias por estar aquí, porque Nadia María necesita estar en más provincias, en más lugares, para que la Palabra de Dios pueda llegar a cada uno en donde no hay. Les damos gracias y damos un fuerte aplauso a todos los que han colaborado para que este día nos hagan ayudar. Bueno, ahora vamos a empezar un momentito para hablar de nuestra madre de 100, esta canción se llama María. La Palabra de Dios 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 La Palabra de Dios